Ahora me voy a salir... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Chubney y hoy estamos jugando a The Land of Pain. Y bueno, este es un nuevo juego de terror indie que encontré investigando por internet. Bueno, más bien, es una demo que me llama mucho la atención porque lo que pone en la descripción, por lo poquito que he visto en el trailer, va a tener que controlar a una persona que decide irse de excursión a un campo, decide irse al bosque, y allí le pasan un montón de movidas raras. Eso sí, las movidas que le pasan, no tengo ni idea porque vi solo un poquito el trailer y dije, este juego tiene que ser un puntazo, tiene que ser una auténtica movida. Lo acabo de abrir, he visto el tema de las configuraciones y ya está, ya no sé, nada más. Así que vamos a dar un nuevo juego y a ver que nos encontramos en este The Land of Pain, la tierra del dolor, porque pinta interesante, pinta que te cagas. A ver, nuevo juego, bien, a ver. Bien, do you want to start the new game? Sí. Vale, cargando, venga. Vale, esto parece que empieza ya, parece que se están cargando las texturas, dice WSD para moverte, espacio para saltar, C para agacharse. Vale, crouch, bien. Vale, nos movemos, podemos sprintar, sí, podemos sprintar con shift, ¿vale? Bien, madre mía, pues se ve muy bien, ¿eh? Qué guapo. A ver, eso es lo que ponía en la descripción, que decía que tenemos que controlar a una persona, lo que no sé yo es si es un hombre o una mujer. Vale, se le ve el pie. Se le ve el pie y podemos saltar. No sé si somos un tío o una mujer, no tengo ni idea. Vale. Y es que no pone nada más, no pone nada más, me me da la atención. Digo, madre mía, ¿qué le pasará a este hombre o a esta mujer en el bosque? Porque decide que, dice la descripción, que este, esta persona, decide irse a relajarse al campo. Pero que le pasan un montón de movidas raras. No se mueven las hojas, esto lo deberían cambiar. Esto lo deberían cambiar. Porque mola cuando pasas por delante de la hoja y parece que te chocas con ellos en la cara, pero no. No se choca. A ver, tira para adelante, sube por aquí. Mira, estamos muy altos, eh. A ver, a ver, a ver, no te buguees, no te buguees. Eso es lo que pone que puede haber a lo mejor bug, puede haber crasheo. Lo acabamos de abrir. Lo acabamos de abrir. Aquí dice que no hay que instalarlo en C porque puede haber problemas y demás movidas. A ver. Bien. ¿Dónde hemos llegado? Si se puede saber. Vale. Vale, acá hay un acantilado, bien. Vale, haz clic en J para abrir tu diario. En J. Vale. Vale, back to the old cabin. Vale, a la vieja cabina, vale. Finalmente hace dos horas que caminando sobre el bosque he llegado. Vale, la web está de approaching, pero he estado listo. Vale, puedo ver mi vieja cabaña sobre the up to the bottom of the valley, vale. En el valle. Heli test for poor father. Vale, mi viejo padre estaba en Wittinac. Vale, que amaba la naturaleza. Vale, the two of the night will up to town. Right to the top of the mountain. Vale, a la cima de la montaña. Vale, el great cross es situado cerca del precipicio. A front of the landscape. Wittin' talking. Wittin' talking. Vale, contacto con la naturaleza para reducir el estrés. Vale, para reducir el estrés. O sea que el hombre este ha venido al bosque para reducir el estrés. Bien. Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? Porque yo no veo por aquí camino. Bueno, aquí hay senda. Por aquí hay senda. Igual podemos ir por aquí. A ver, vete a la izquierda. Hacia allí. Vale. Pues se ve bien, eh. Está en desarrollo, pero luego se ve bien. Vale, tenemos que saltar el tronco. Vale. ¿Y hacia dónde? Se ve la sombra. Se ve la sombra. Eso mola. A ver. Bien, por aquí. Imagino que podremos bajar. Cuidado. Bien. Vale, baja por aquí. Bien. Bien. Vale. Por de momento creo que no tenemos inventario. Si le doy a tap no pasa nada. Vale. La música es tranquilita la que hay. Imagino que las movidas empezarán de un momento a otro. ¿Qué es lo que ponía el diario? Que estaba hablando de su padre que había ido a la cima de la montaña para tranquilizarse y tal. ¿Esto qué es? No, no. Eso no es nada. Vale. Estamos solos por el campo. Solos por el campo. Yo ya hago, eh. Se oye algo. Se oye algo por ahí. No sé lo que es. Vale. Aquí hay dos caminos. Izquierda. Y derecha. Vale. Vamos a la izquierda. Que aquí hay una especie de cabaña. ¿Esto qué es? A ver. Casita por aquí. Bien. Esta es la vieja cabaña que decía. Presiona left mouse para interactuar con los objetos. Vale. A ver. Firewood. Vale. No necesito hacer madera. Hay suficiente. Vale. Que hay suficientes troncos para hacer fuego durante varios días. Bien. A ver. Y por aquí. Por aquí no se ve nada. O sea que nuestra cabaña dice que tenemos suficientes troncos. Bien. Vale. Vamos para adelante. Que aquí hay otra senda. Caminante. No hay camino. Se te cae al andar. Vale. Bien. Vale. Ha salido un disco ahí arriba que imagino que será un checkpoint. A ver. Tira por aquí. Tira por aquí. Bien. Podemos correr. Podemos correr. Eso es importante porque si tenemos que ir despacito nos va a dar el sol. Nos va a dar el sol. Vale. Bien. ¿Qué se ve allí? Qué puñata, eh. ¿Y algo al fondo? A ver. No, no, no. Se ven montañas, árboles, telas. Pero aquí no hay animales. ¿Un bosque sin animales? Qué raro. Un bosque sin animales. A ver. Bien. Tira por aquí. Vale. Ten cuidado. ¿Habrá que agacharse? Hay que pasar por aquí. No, no hay que agacharse. No hay que agacharse. Vale. A ver. Hay que bajar por aquí. Hay que bajar por aquí con cuidado, eh. No te vayas a matar. Aquí. Bien. Vale. Baja por estas escaleras de aquí. Baja por aquí. Vale. ¿A qué camino? ¿A qué camino? Simulador de caminar. Vale. Siga andando, siga andando, siga andando. Bueno, la verdad es que el bosque está muy bien hecho. Está muy bien. Flores por un tubo. Bien. Baja, 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 baja. Vale, aquí. Vale. Allí está nuestra cabaña. Esa creo que es nuestra cabaña. Bien. Pues nada. Vamos a llegar a nuestra cabaña. A ver qué hay que hacer allí. Vale. Allí hay un árbol seco, tal. Bien. A ver. ¿Cómo podemos entrar en la casa? ¿Puedo entrar? Vale. Para interactuar. Vale. Bien. Abre la puerta. Hola. ¿Hay alguien? ¿Qué? Coño, la cabeza de un jabalí. La cabeza de un jabalí. Vale. Aquí hay un hacha. ¿Me la puedo llevar? No. Aquí hay troncos. Vale. Aquí hay un martillo. No me lo puedo llevar. Aquí hay un póster. Roto. Vale. Si esta es mi cabaña, ¿me puedo llevar algo? Más ches. Vale. Aquí hay cerillas. Me las puedo llevar. Una caja de cerillas. Vale. Bien. A ver. Por aquí no se ve nada más. Esa es nuestra cama. Fireplace. O sea, ¿puedo hacer fuego? ¿O encender una vela? No. A ver. Fireplace. Ah, le hemos hecho clic sobre la chimenea. Ah, hemos hecho fuego. Vale. Ahora necesito encontrar algo de agua esta noche. The bucket. Vale. El cubo está cerca de la cama. Vale. The bucket está cerca de la cama. A ver. El bucket. Aquí. Bucket. Vale. Aquí está. El camino del bosque. Al final del camino del bosque. O sea, necesito agua. Necesito agua. ¿Y se están empezando a hacer de noche? No. O sea, necesito llenar agua. Vale. A ver. Cerramos la casa. Cierra. Para que no entre nadie. A ver. Aquí tenemos que llenar el cubo de agua. Bien. Aquí tenemos que llenar el cubo. Aquí, ¿no? A ver. Vale. Lo metemos en el agua. Agua. No necesito tomar este agua para el de este con parásitos. Vale. Pero entonces este agua está sucia. Vale. Pues si el agua del río. El agua que esté estancada. Es anoxidio. Pues tendrá que haber por aquí algo para coger agua. Lo llevo un rato dando vueltas. Y yo no veo nada por ahí. A ver. A ver algo por aquí. Que si no, ya me recorrió toda la parte izquierda. Vamos a mirar la parte derecha. Vale. ¿A qué camino? ¿A qué camino? Si no hay nada por aquí, pues ya me dirás dónde vamos a encontrar agua. A ver. Sigue andando. Sigue andando. Sigue andando. Por aquí, por aquí, por aquí. Hay algo ahí. Hay algo. Aquí hay algo. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Aquí parece que alguien ha dormido. Porque esto parece una cama. Esto es un pozo. Vale. Pozo. Bien. Hemos encontrado el pozo. Por fin. Llevo un cantidad de rato dando vueltas. Vale. Bien. Está lleno. Tengo suficiente para beber y para lavarme esta noche. Bien. Perfecto. Pues ya hemos encontrado el agua. Por fin. Estaba aquí. Estaba a la derecha de la casa. Vamos a mirar la parte del río. Tal. Y por ahí no había nada. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué cojones? Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Eso qué cojones es? Pero. Ha aparecido un orbe ahí delante. ¿Pero eso qué es? Eso no estaba cuando hemos salido de la casa. Pero no se supone que tenemos que llevar nuestro cubo a la cabaña. Ay, ay, ay. A ver. Suelta el cubo. No puedo soltar el cubo. ¿Pero esto qué puñeta es? Ya empieza la movida. Vale. A ver. ¿Esto qué es? ¿Es un orbe? Dimensional. ¿Esto qué? ¿Que va a aparecer Terminator ahora? Vale. Tocar el objeto. Tocar. Oh. ¿Está pasando algo? Eh. Vale. Se acaba de meter el tío en el orbe. No entiendo qué ha pasado. Hostia. Estamos atrapados. Oh, Dios mío. Dice. ¿Pero dónde estamos? Ay, ay. ¿Qué está pasando? Pues no tengo ni idea, tío. A ver. ¿Dónde estoy? De haber tocado esa maldita esfera. No, no la tenías que haber tocado, ¿no? ¿Pero dónde estamos? Vale. Electricidad. Examinar. Vale. Son una... Vale. Estructura. Emana. Big Hamout. Vale. Vale. Emana energía. Pero no está electrificado esto, ¿no? Ay, ay, ay. A ver. Vale. ¿Esto qué es? Vale, gate. Vale. Está cerrado con una cadena y un candado. Vale. Esto que es guía. Hostia. No tenemos nada para escapar de aquí. En serio. No hay nada. No me jodas. ¿No podemos pegarle una hostia y abrir esto? No hay nada por aquí. No hay una ganzúa o algo. Examinar. Una extraña plataforma está conectada con algunos cables al suelo. Vale. ¿Y qué hay que hacer aquí? Aquí pone piedra. Piedra, 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 piedra. ¿Piedra? Cógela. Ponía piedra. No me fastidia. Vale, piedra. Una piedra. Puedo intentar usarla para romper el... Sí. A ver. Gate. ¿Funciona? ¿O no funciona? Vale. Funciona. Bien. Ya hemos tenido que pegar con un peñaco al candado para abrir. Vale. Diario. Vale. Un lugar desconocido. Vale. ¿Qué era esa cosa espérica? Parecía una creación hecha por el mismo Dios. Tan pronto como lo toqué. Vale. Brilló una luz blanca alrededor del mundo. Vale. ¿Qué es lo que estaba viendo? 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 El terror era fuerte en mi sentido. Me han abandonado. Cuando abrí mis ojos. Vale. No creí lo que estaba viendo. Un lugar desconocido dentro de la cage. Aquí le he mandado de escape. Vale. Necesito escapar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. Deja a ver si le tengo la foto. Sí. Necesito encontrar ayuda y ver lo que está pasando aquí. Vale. A ver. Acabamos de salir de la celda. ¿Hay algo aquí? Porque esto no sé dónde es. Esto no sé dónde es. Vale. Aquí hay una puerta. Abre. Vale. Está cerrada. Debe estar cerrado desde dentro. Vale. Está cerrado. ¿Y esto dónde cojones? Vale. Nos acabamos de hacer un teleport de la leche. Bien. ¿Esto qué es? Vale. Aquí hay un montón de cables. Esto no lo podemos tocar. A ver si nos vamos a quedar pegados. Vamos para abajo. Vamos para abajo, tío. Vete de aquí. ¿Qué se veía al fondo? Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Espérate. Tenemos que seguir las sendas, tal vez. Porque si nos ha costado encontrar el cubo para llenarlo de agua. O sea, el cubo. Nos ha costado encontrar el agua del pozo. Tocamos una esfera y nos hacemos un teleport. Y llegamos a una parte desconocida del bosque. Y el tío se la conoce. Y ya sabes dónde puñetas tenemos que ir. Vale. A ver. Tira para adelante. Tira por aquí. Tira por aquí. Vale. Está cambiando la música. Vale. Por aquí camino. Por aquí camino. Corre. Corre. Bien, 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 bien. Vale. Por aquí ya tenemos. No se ve nada. No hay nada ni nadie. Estamos solos. Y ese portal como cojones ha aparecido ahí, tío. Qué bueno. Estas movidas a mí me gustan un montón. A ver. Vale. Por aquí ni nada. Uh. Aquí se está poniendo un montón de niebla. Aquí hay bruma. Aquí hay bruma. Vale. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Corre. Eh, eh, eh. Es que hay algo. Ah, no. Era la luz. Vale. Tira por aquí. No se ve nada. Solo hemos encontrado eso. El cubo, la cerilla. Y ya está. Y el orbe ahí en medio. Vale. Se ve una estructura allí. Allí se ve como una especie de casa. Allí se ve una casa. Vale. Esto parece un pequeño poblado. Eh. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. Este es el house. Vale. Hay luz dentro. Vale. Preguntar para... Vale, vale. Tenemos que preguntar para pedir ayuda. Porque hay luz. Hay luz. Vale. Podemos entrar. Puerta. Hola. Se ve muy oscuro. Eh. Pone switch. Switch. Examinar. Eh, switch. Vale. Encendemos esto. El interruptor. Examinar. La incursación de estar bien. A ver. Tira la puerta. El intercorriente. Vale. Aquí hay teléfono. Teléfono. Vale. Bien. Comunica. No hay línea. Genial. No funciona. A ver. Página. Vale. Today. Eh. Vale. Hoy descubrí algo increíble. The scout of the book. Vale. Un cover container. Las instrucciones. Para hacer una maquinaria. Que funcione. The dragon. The software. Vale. Se ha producido. Vale. Vale. He intentado las funciones de cada web. Después las respuestas. Esto es lo que he estado buscando. Bien. Igual que he estado trabajando en la transaccion. Vale. Están hablando de la maquinaria de la tecnología. Partes mecánicas. Comparten. O sea. Que han encontrado. Una especie de. Máquina o partes para hacer algo. Vale. Tiene un terrible olor. Bien. ¿Y esto qué es? Vale. Aquí tiene que haber algo. A ver. Puerta. Vale. Está cerrada. No puedo abrir la tele. No. ¿Esto qué? Escalera rota. La escalera se ha roto en dos. Broker ladder. La escalera se ha roto en dos. Examinar. No es posible subir. Pero la escalera está rota. Debo encontrar otra forma de subir. ¿No puedo saltar? ¿Y montarme arriba? No. No puedo. Broker ladder. No. Baja. ¿Y no puedo poner la escalera? No. La escalera se ha roto en dos. Examinar. Pues si hay luz arriba igual tenemos que encontrar algo por ahí. Para poder subir. Porque no sé dónde. A ver. Pues el pueblo grande. A ver. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ah, no. Coño. Me quería que era. Una escalera. Puerta. Está cerrada. No la puedo abrir. Está cerrada y no la puedo abrir. Vale. ¿Por detrás de la casa no hay nada? No. Aquí no hay nada. ¿Por aquí arriba me puedo subir? No. No me deja subirme. No me deja buguearlo. A ver. Pues tiene que haber algo entonces. Por aquí. Para poder subirse. Vale. Aquí hay una casa. Aquí hay otra casita enfrente. Aquí hay otra casa enfrente. ¿No puedo abrir? A ver. Acá. Abrir. Está cerrada. No puedo abrirla. Está cerrada. No puedo abrirla. Entonces tiene que haber alguna forma de poder subir al piso de arriba. Aquí no hay escalera, ¿no? No. Aquí hay un montón de troncos. Esta puerta está cerrada. Pues nada. Ahí investiga. A ver. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Tiene que haber algo. Porque si en el piso de arriba hay luz. Si en el piso de arriba hay luz. Imagino que tendremos que subir. Pero ¿cómo subimos si la escalera que está esta partida? Está rota. Y la cabañita de al lado tampoco podemos entrar. Eh, eh, eh. ¿Aquella casa? ¿Aquella casa? ¿Aquella casa? Aquí hay casa. Aquí hay casa. Hola. Vecino, ¿me puedes dejar la escalera? Vecino. Joder, aquí ni nada. Madre mía. Ah, tenemos que ir. ¿Esto es otra casa? No, no, no. Esto no es otra casa. Pero la senda está por aquí. No podemos perdernos. Porque como nos perdamos, luego para volver nos vamos a tener jodidos. A ver. Mira, por aquí. Madre mía. Me pareció ver a alguien colgado, pero no era una rama. Vale, a ver. Ahora aquí hay más bosques. ¿Qué tal? Bien. El tío se cansa. Si se cansa, se para. A ver. Vale, por aquí. Eh, eh, eh. Aquí hay otra casa. Aquí hay otra casa. A ver si este vecino tiene a bien dejarnos una escalera. Vecino. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Abre. Vale, está cerrada. No puedo abrirla. Bien. Está cerrado. ¿Puedo subir por aquí? Vale, sube. Vale, piso superior. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. No. Vamos a tener que ir por aquí y volver al camino. Mierda. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. The walking simulator. La puerta, la puerta, la puerta. Vale, está haciendo checkpoint. Está haciendo checkpoint. Y no sé por qué. Vale, aquí hay más estructura. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Por aquí. A la derecha. Aquí. Vamos a meternos aquí dentro. Vamos a investigar esto. Vale, salen los pajaritos por ahí. ¿Hay algo aquí? ¿En esta casa antigua? ¿Hola? Vale, aquí ni nada. Allí tampoco se ve nada. Vamos a volver al camino. A ver. Mira por aquí. Allá hay luz. Allá hay luz. Vale. Allá hay luz. Vale, allá hay un silo. Un silo de agua también. Vale. Sube por aquí. Sube, 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 sube. Bien. Y tenemos que irnos a la izquierda. Porque el camino sigue por aquí. ¿Qué dice? Vale, sube. Vale, sube. Vale, sube. Vale. Sobre el precipicio. Que tienes riesgo de caerte. Pero vamos a ver. ¿Me puedo ir a la derecha o no puedo? Porque tampoco es plan de caernos, ¿sabes? Si podemos irnos, vamos para allá. A ver. Vale. Se puede ir por aquí. Se puede ir por aquí. Se puede ir por aquí. Vale. ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! Escalera. Escalera. Vale, escalera. Esta es la escalera exacta que necesito. Vale. Es muy pesada. Vale. Es que no hay que ir. Vale. Podemos llevarla sin problema. Vale. Y allá hay otra puerta. Allá hay otra puerta. Pero tenemos ya la escalera. Vamos a volver. Vamos a volver a la casa. A ver si podemos poner la escalera y subir. Porque tengo ganas de ver lo que hay arriba. Venga. Sigue por aquí. Sigue por aquí. No te pierdas. No te buques. Vuelve al camino. Vuelve al camino. Porque si no vuelves al camino. El hombre se pierde. Se buquea. Vale. Tenemos que ir por aquí. Vale. Tenemos que volver a la casa. Venga. Para adelante. Vale. Pues ya estamos llegando a la casa. Vale. Para adentro. A ver qué pasa cuando pongamos la escalera. Vale. Puerta. Bien. ¿Dónde ponemos la escalera? Place the level. Vale. Vale. Ponemos la escalera. ¿Y podemos subir? Sí. Usar. Venga. Sube. 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 ¡Uh! ¿Pero esto qué cojones, eh? Examinar. ¿Pero esto? Hay un esqueleto pelado aquí. Examinar. Oh, Dios. ¿Qué ha pasado aquí? La sangre sigue fresca. Vale. No hay órgano. Solo quedan los huesos. ¿Qué es racing? ¿Pero qué cojones? Vale. Ritual satánico. Illuminati. Vale. Aquí hay movida. Vale. Aquí brilla algo. Página. Bien. Bien. Vale. Vale. El código usado. Vale. Escrito en el libro. Algo que no he visto antes. Ambo está completamente el tipo de escritura. Algo parece lógico. Siempre se aplicó al diferente de previous one. Vale. Sin embargo. Vale. Son fáciles de interpretar. Y tengo revelado los importantes detalles. La maquinaria parece que existe desde el principio de los tiempos. Creada por el gran anciano. La función podría ser nuestras explicaciones. Vale. Estaba hablando de la maquinaria secreta. Es decir. Lo que ha encontrado. Lo que ha encontrado el hombre. Cojones. Oye. Oye algo. Vale. Uf. Vale. El tío le palpita al corazón. Vale. La vela sigue encendida. Ha pasado aquí algo hace poco. Bien. ¿Y esto qué es? Examinar. Es un busto de Shaber. De representante terrible. Te parece barbosa, tío. Parece barbosa. De los piratas del Caribe. Qué bueno. Vale. A ver. Esto no se puede. Puerta. No. Está cerrada. Almario. Nada. Y este esqueleto a saber qué puñeta hace aquí. ¿Sabes? Vale. Como no hemos hecho teleport. A ver. ¿Podemos bajar? El tío se tira. ¿Qué cojones? El tío va valiente. La puerta recuerdo haberla cerrado. Ahora me va a salir. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Acaban de lanzar a un tío. No me jodas. ¿Pero quién ha sido? Ha venido allí. ¿Y dónde está el hombre? Oh no. Está aquí muerto. Examinar. Oh no. ¿Pero qué le ha pasado? Examínalo. Oh Dios mío. Está muerto. Vale. ¿Pero cómo se va a morir? Es su piel. Vale. Tiene un extraño color. Pero sí. Está como podrido o algo. Vale. Tiene una llave en su bolsillo. Debería cogerla. Vale. Tenemos llave. Vale. Tenemos llave. ¿Pero qué le ha pasado a este hombre? Pero vamos a ver. No entiendo nada. Encontramos un busto de barbosa. Y han lanzado al tío desde ahí. ¿Podemos saltar e investigar esa cueva? ¿Hola? Examinar. Vale. No. No quiere entrar ahí. Pobre hombre. Por alguna razón. O sea. Si entramos aquí. Nos van a matar. ¿No? Ah no. Se buguea. No puede entrar. Está cortada la cueva. Ah. Qué putada. Y tenemos llave. Tenemos llave. Es decir. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Porque hemos visto una puerta al fondo. Vale. Está escribiendo algo en el diario. Jota. Vale. La antigua casa en el bosque. Vale. Estoy viviendo una pesadilla. Algo está. Vale. Enfrente de mis ojos. Vale. Enfrente de la guay. Enfrente del cuerpo muerto. Vale. Su extraño color. Vale. La casa estaba con sangre. Sí. Lo que ha visto arriba. Que había un montón de sangre. Y un esqueleto y tal. Vale. Salman over. Vale. Salman en el diario. Le menciona encontrar el libro antiguo. Para descubrir los secretos de la maquinaria. Que parece. Que ves que me contó. Debo darme prisa. Encontrar un lugar seguro. Donde pasar la noche. Vale. Sí. Los tenemos que pirar. Los tenemos que pirar de aquí. Pero allá. Es decir. Lo único que tenemos que investigar. Es la casita que se veía al fondo con luz. Donde hemos encontrado la escalera. Vale. Pero aquí hay algo. Que se ha cargado un tío. O el tío estaba muerto. Pero el tío ha chillado. El tío ha chillado. Si el tío ha chillado. Es que estaba vivo. Pero por qué cojones tenía la piel. Podrida. Tío. Qué bueno. Vamos para adelante. A ver que nos encontramos por aquí. Vale. 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 Aquí está. Donde hemos cogido la escalera. Aquí es donde hemos cogido la escalera. Y tenemos una llave. Pues blanco y en botella. Es decir. O nos vamos allí. O ya me dirá dónde vamos. Porque. No hay nada más. No hay nada más. Hay luz ahí dentro. Aquí hay luz. Vale. Hay sangre en la pared. Sí. Aquí hay sangre. Hay que tener cuidado con esto. Vale. Esto se puede abrir. Puerta. Vale. Está cerrada. No la puedo abrir. Bien. Vale. Hay sangre aquí. Hay sangre aquí. Vale. ¿Podemos abrir esto? Abrir. Vale. ¿Le has abierto? Sí. ¿Le hemos abierto? Vale. ¿Podemos entrar? Abre. Vale. Hostia. Un regalo de sangre. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oh no. Ya se ha terminado. ¿En serio? Se estaba poniendo interesante. No me lo puedo creer. Macho. No me lo puedo creer. Pues vale. Me parece que la vamos a dejar por aquí. Porque la demo ya se ha terminado. Es muy cortita. Madre mía. Pero eso sí. El juego pinta interesante. Igual le falta un poco de chicha. Pero como digo. Está todavía en desarrollo. Está todavía en la demo. Que por cierto. Está totalmente gratuita. Y la dejaré abajo en la descripción. Por si la queréis descargar y jugar. Pero madre mía. No sé qué ha pasado exactamente. Porque hemos llegado con este hombre aquí al campo. Ha visto un orbe. Se ha teletransportado. Se ha hecho telepora. Ha llegado a un sitio muy raro. Luego hemos llegado a una cabaña. Hemos visto que había un esqueleto pelado. Lleno de sangre. Luego un hombre ha salido volando. Con la piel que estaba podrida. Y ahora nos hemos metido en la casa. Si se ha terminado la demo. Que putada. Cuando se estaba poniendo interesante. Y se acaba. Bueno seguiremos la pista. Porque tiene miga. Este juego puede tener miga. Yo no sé lo que habrá parecido. Torpea. Me lo si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.